Hola chicas, bienvenidos a mi canal una vez más En este video vamos a estar hablando que tengo en mi cartera O como gente le dice que tengo en el bolso o en el bulto Para mi se llama cartera o bulto Y ustedes me han pedido este video a través de mis redes sociales Me han dicho, Frances, enséñame que tienes en tu cartera Porque hice uno recién, no tan recién, creo que hace 6 meses hice este mismo video Pero en inglés y nunca lo he hecho en español Entonces dije, bueno, tengo que hacerlo en inglés porque ya me están pidiendo que lo haga Porque ya ha pasado bastante tiempo, so voy a estar haciendo estos tipos de videos cada 3, 4 meses Porque a veces algunas cosas en mi cartera pues cambian Y pues he visto que estos videos pues son muy, muy populares en la comunidad de YouTube So dije, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo en español Porque le dije que iba a seguir haciendo videos en español Y he visto que a ustedes de verdad les están encantando y están súper contentas Y de verdad para eso estoy aquí, para traerles lo que ustedes me pidan Así que vamos a ver que yo tengo en mi cartera o bulto Yo soy puertorriqueña, yo le digo cartera Y si es un tipo de bulto pues le digo bulto Hay mucha gente que le dicen bolso, hay mucha gente que le dicen otras cosas Pero yo soy puertorriqueña, solo le voy a decir cartera o bulto Eso Si quieres ver lo que tengo en mi cartera Primero lo que tienes que hacer es darle subscribe a este canal Porque te estoy diciendo, le estoy trayendo videos en español Y no quiero que te los pierdas Segundo, acuérdense de ir abajito y seguirme en mis redes sociales Ya que sea Instagram, Snapchat o Facebook, lo que tú quieras Ajá, pues bien Ahora pues entonces vamos a ver Que tengo en mi bulto Bueno mis amores Este es lo que estoy usando al momento Yo estoy obsesionada con el color rosa viejo Así le decimos a los puertorriqueños Es como un rosita ya más clarito Y estoy obsesionada con ese color Ese color es uno de los colores que está en tendencia en la primavera y en el verano Y yo estoy súper enamorada de este color Y cuando yo encontré este bulto Yo dije Fue amor a la primera vista Últimamente me encantan los bultos Son un poco más prácticos Son un poco más fácil de cargar todas las cosas Y si tú eres una mamá como yo Una madre Si eres una madre como yo Tienes hijos Necesitas buscar lo que sea más cómodo para ti Pero a la misma vez te tienes que ver bonita Así que vamos Este bulto que está aquí Yo lo compré en las tiendas Ross Que hay sitios que son Es como un Decirte un Marshalls Yo lo compré en Ross Hace como tres meses atrás Para mi viaje a California Pues yo dije Bueno, no quiero una cartera Que esté cargando Quiero algo que me lo enganche en la espalda Y siga caminando Lo compré en Ross No te voy a decir que Me costó un ojo en la cara Porque creo que lo más que me costó Fueron 25 dólares Y así es que yo lo hago Yo compro Barato A mí me gusta comprar cosas caras De verdad No me gusta Las compro Me siento mal y las devuelvo Anyway Pues este bulto No te puedo decir que es una marca No tiene marca por ningún lado Solamente lo compré en Ross Al frente Aquí arribita En la tapita Lo que usa para abrir y cerrar Tiene un zipper Y este zipper Aquí tiene un compartimiento En donde tú puedes poner Lo que tú quieras Aquí adentro Lo más que me gustó De esta Es que yo podía poner Mi teléfono ahí Para que no se me perdiera En mi bolso Y estuviera yo O sea la madre Dónde está el teléfono Y el teléfono sonando Yo me caso en la madre Dónde está el teléfono O dónde está la llave Para abrir la puerta Lo que dejé La razón por la cual Deje de hacerla Es porque yo soy Súper mega despistada So ponía el teléfono aquí Y yo así Mira Cogía y abría esto Y me ponía Y se caía el teléfono Y mi bolso me dice Como rompas el teléfono No just kidding Pero mi bolso me decía Chicas cuidado No rompas el teléfono So dejé de poner el teléfono aquí Porque de verdad Que se me caía Pero esto está chévere No sé para qué todavía Pero está chévere Entonces al frente Tenemos dos bolsitos Como puedes ver Tenemos dos Y aquí en uno de ellos Me gusta cargar No en este Está vacío En uno de ellos Me gusta cargar Mis tarjetas de negocio So esto es bueno tenerlo Si tú tienes un YouTube O tienes un blog Es bueno que te hagas Unas tarjetas de negocio Para que cada vez Que conozco a una persona Tenga tu información No tengas que estar Así consígame en Instagram Soy este LaRubiaPeligrosa 7149 Hashtag 94 So le das tu tarjeta Y la gente se va Y en su tiempo Pues pueden buscarte En tus redes sociales Entonces Cuando esto quiera cerrar Adentrito Adentrito Adentro Es un color Como cremita Me gusta porque Es un color cremita Y tiene algunas partes Que son un poquito brillosas So y pongo mis llaves Y ya aprendí Porque a veces Yo tenía mis llaves Con una bola pelúa Yo tenía mis llaves Con una bolita pelúa De esas que se usan Porque cuando yo Lo metí en la cartera La bola pelúa Estaba ahí en la cara mía Yo decía Pues ahí están mis llaves Pues mi esposo No le gusta la bola pelúa Y cuando usaba En mi carro Él le quitaba la bola pelúa Y me quedé sin bola pelúa Porque se rompió Ahora tengo las llaves Completamente plain Y no me gustan A mí me gustan las llaves Con algo Me gusta que pesen No que pesen Sino como que se vean Que son de nena Y a mi esposo No le gusta usar las llaves Mías porque dice ¡Para el caso de una nena! Así que anyways ¿Qué tenemos aquí? A mí normalmente Me gusta tener las cosas Bien organizadas En mi cartera Yo no me gusta Tirar las cosas Porque me desespero Me gusta Ah, voy a buscar un list Y sé que está en este bolsito Y se acabó Entonces vamos a empezar Con el bolsito Que tengo aquí Yo normalmente No cargo maquillaje No me gusta llevarme base No me gusta llevarme nada de eso A menos que vaya Para un sitio Que voy a estar un tiempo Y necesito retocarme el maquillaje Pero sí me gusta Tener una carterita Llena de lipsticks No sé por qué Les voy a decir En esta carterita Que tengo aquí Tengo Sin mentirte Tengo 6 lipsticks Anyways Tengo un total de 9 lipsticks No, no, no sé ni por qué Pero tengo Un montón de lipsticks Como pueden ver También tengo una Mascara Me gusta llevarme un rimel Y también tengo Para los labios Cuando se faltan O se me ponen resecos Porque uso mucho Lipsticks Que son mate Y resecan los labios So también tengo Un setting spray Pequeñito Esto es spray Para retocar el maquillaje Y estar segura Que se quede ahí Y Tengo una gomita de pelo Siempre es bueno Tener una gomita de pelo Porque uno nunca sabe Cuando tienes que amarrar el pelo Como yo tengo Uñas postizas Pues hay veces Que Vamos a ser realistas Si usas uñas postizas A veces se te quedan En la puerta del carro Se te quedan En el asiento Hay veces que yo dejo Mis uñas pegadas Y se me parten Como puedes ver en este momento Tengo una uña partida Me las tengo que ir a hacer So me gusta cargar Una pega de uñas Porque uno nunca sabe Cuando las va a necesitar Y me la aguanto Hasta que me toque Hacerme las uñas Hasta que me tengo El retoque de uñas So me gusta cargar esto aquí Porque me ha salvado la vida En muchas ocasiones Donde He llorado Y he llorado Y he llorado Esta bolsita va junto Con mi agenda personal Me gusta siempre cargar Mi agenda personal Porque soy una persona Que tengo muchísimo que hacer Y soy un poquito despistada Se me están pegando Las cosas de mi esposo Mi esposo es mega despistado So yo Tengo que escribirlo Las cosas Yo tengo que escribirlo Para acordarme So aquí en mi agenda personal Pongo todas las cosas Que tengo que hacer Los billes Que tengo que pagar A quien tengo que llamar A donde tengo que llevar Los nenes Si tengo que llevarlos Al doctor Porque se me olvida Si tengo que recogerlo En la escuela No, just kidding Yo sé que tengo que recogerlo En la escuela Pero todo lo tengo En mi agenda personal Y esta bolsita que tengo aquí Lo que tiene son Los bolígrafos Lo que tiene son Las cosas que uso Para la agenda Tengo bolígrafos Tengo los tapesitos Estos de colores Que uso para la agenda Y esas cosas Pues esto va Con esto También tengo Mi libreta Esta libreta Es mi mejor amiga Yo diría que es mi confidentia Yo diría que es mi asistente Yo diría que es De verdad que Esta libreta la tengo Hace Yo diría un año Y lo que hago Es que escribo Todas mis ideas A veces estoy en la oficina Del médico con los nenes Me gusta hacer mis apuntes Me gusta apuntar Las ideas que tengo De videos Y todas esas cosas Las ideas que tengo Para mis negocios Me encanta tener una libreta Por eso mismo Porque a mí Yo soy persona de escribir A mí me encanta escribir Yo escribo todo Me fascina A mí me regalan Yo tengo subscribers Que me han regalado libretas Porque saben Que me encantan Las libretas Te digo Que me fascinan Yo me paso escribiendo todo Por eso siempre tengo La libreta esa conmigo Después tengo pues Mi wallet Y mi wallet Es una wallet Steve Madden Y la cogí Hace como dos años atrás Me encanta el color Le hace un contraste Con todas mis carteras Bien chévere Y me encanta Porque no se ensucia Normalmente hay carteras Wallets Que se ensucian bien rápido Y por ese tipo de material Que es Pues no se ensucian Yo tengo pues mi wallet Es súper grande Lo sé Luego No me pregunten Estaba haciendo el video de inglés Y yo dije Porque yo tengo esto ahí Anyways Tengo una máscara Una Una máscara Máscara De papel Que se ponen en la cara Para pues Esta es para hidratar Pues la tengo en mi cartera No sé por qué La dejo ahí Uno nunca sabe Cuando puedo usar las cosas Ahora sí tengo Estos papelitos Son como unos wipees Y estos wipees Lo que hacen es Instantamente Te traen un Un alivio al cuerpo Este Yo vivo en Florida Soy bien caluroso Y hay veces que uno dice Oh my God Qué calor hace A veces estoy afuera Con los nenes O qué sé yo qué O lo que sea O lo que hago es que Cojo una toallita de esta Y me la paso Y definitivamente Al momento me refresca Se me están Se me Se me acabó Esta es la última que tengo Voy a ver Dónde las consigo Porque esto me vino En una caja Y yo dije Esto está brutal Me encantó De verdad que esto es súper bueno Si tú vives en sitio caluroso Te lo recomiendo al 100% Después tengo Esta carterita Que en esta carterita Guardo mis tampones Me encanta esto Porque es bien discreto Y tú no pones la cartera Y si esto se te cae el piso La gente no va a pensar Que tú tienes tus tampones O tienes tus cosas femeninas En este lugar Yo he pasado demasiado De bochornos Con mis hijos Y mis cosas personales A veces ellos están buscando En mi cartera Algo que metieron en mi cartera Y sacaron un tampón O sacaron un party Mami Qué es esto Y yo al frente de la gente Yo decía Dios mío Trágame tierra Pero por qué Son tan intrometidos Anyways So A mí me encanta Esto me lo mandó Una compañía Que se llama Cora Ellos están en las tiendas Target Y también están en el internet Y ellos son una Una caja de suscripción Creo que es Cada tres meses Ellos te envían una caja En donde pues Tú tienes tus Tampones Te lo traen Te lo traen con la cajita Esta Y es súper discreto Me encanta Luego Tengo el Testurizing spray Es un spray Para dar textura Al cabello Y esta es la marca Way Es una marca muy popular La han visto por YouTube Lo usa mucho La que le hace el pelo A las Kardashians Y a las Jenners Y tengo también pues claro Mis gafitas Todo el mundo me pregunta De donde las compré Las compré en Target Son súper baratas Te digo Conmigo tú vas a poder Comprarte todo lo que yo tengo Porque yo soy una persona Que me gusta comprar Cosas baratas Yo no soy de De esto Y Tengo papeles Abajo de mi ingreso Recibos Y pues tengo Este Chavos prietos Que me daban mi cartera Fíjate Estoy orgullosa de mí Porque normalmente Debajo de mi cartera Al final Tengo papitas Galletas Juguetes de mis hijos Pues Esto quiere decir Que ya mis hijos están aprendiendo Y están aprendiendo De que mi cartera No es Un basurero Bueno mis amores Eso es lo que tengo En mi cartera Yo no soy una muchacha De meter muchísimas cosas En mi cartera Y tener mucho revolú Me encanta tener las cosas Organizadas Porque así sé Donde está todo Anyways So si les gustó Este tipo de video Y quieres ver Más cosas personales Como Que hay en mi teléfono Que hay en mi baño No yo si quería No Si les gustan Este tipo de video No olviden de darle Un pulgar para arriba Un dedito para arriba Y si tienes alguna idea De otro video en español Que usted quiere que yo haga Porque a veces No tengo idea Se me acaba En blanco Así Por favor Déjenmelo abajito Los videos en español Que usted gustaría ver De mí Y definitivamente Que me voy a aceptar A grabarlos para usted Así que no olviden Suscribirse a mi canal Y inscribirme En todas mis redes sociales Allá abajito Y quédense pendientes Porque vienen más videos En español ¿Quién está emocionado? Porque yo también Muchísimas gracias Mis amores Besos que sean bendecidas Perlas preciosas Nos vemos En mi próximo video Bye Bye